Vas a leer, eh. Primero de aquí hasta aquí y después hasta aquí, hasta amén. De aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Te ofrezco, hasta amén, Ego María, hasta amén. Te ofrezco, Señor, mi juventud, guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos, concédeme la gracia de comprender tu mandamiento nuevo. El mandamiento de amarnos unos a otros, que tu gracia en mí resulte vana. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Que sepa mirar con los ojos solitarios las necesidades de los demás. Que aprenda a amar con generosidad y ternura a todos los que me rodean. Que vivan atenta a la palabra de Dios para que estén, para que ésta sea una luz en mi camino. Santa María, te ofrezco mi juventud y de tantos jóvenes. Como yo, que luchan por la vida, te pido por mis padres, por mis hermanas, hermanos, padrinos y amigos y amigas. Señor Jesucristo, vayan a vivir lo que hoy hemos celebrado. Pueden ir en paz. Todos demos gracias a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Daniela, por favor. Gracias. Gracias.